bien amigos aqui tenemos la bomba de diesel de un motor zeta de 30 este motor es el mismo que utilizan la frontier la patrol y esta bomba son buenas lo único que tienen una debilidad que es un módulo su módulo es esta parte que llevamos aquí arriba esta es la que vemos aquí atornillada que trae los cables van los cables van hasta aquí y van dos para acá también para esta otra válvula aquí tenemos esta de que va cuál es el problema de estos que como se calientan se calientan entonces se desquebrajan o se cortan entonces muchas veces lo reparamos o no los unimos pero el problema es que se van a volver a recalentar en un viaje largo y el vehículo no va a encender entonces la falla que hizo este vehículo fue que dejó de encender y dejó de tirar diesel por las tuberías de los combustibles de los inyectores dejó de tirar dice entonces el problema es en su módulo se podría volver a hacer el intento de devolverlo unir pero ya posiblemente ya no tenga solución porque ya 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 está ya caducó su vida útil de este módulo es año 2002 duró estamos en el 2017 duró 15 15 años entonces esa es la vida útil de estas bombas de esta nueva anda por les estoy hablando que anda por esta la bomba del diésel anda por unos 3 mil dólares nueva aquí en mi país entonces en latinoamérica 3 mil dólares no sé en otro país cuánto y si compra sólo el módulo hay un centro especializado un centro especializado donde donde les cambian sólo este módulo y también la parte interna de la que se llama la bomba la bomba mecánica la parte mecánica esa andaría por unos si hacen ese trabajo andaría por unos dos mil dólares ya que se gastan tres mil pero en la agencia para que hacía este como les repito ya no tiraba diesel por los inyectores entonces se le sacan se sacó la bomba y sacó todas las partes para poder para poder reparar la poder cambiarla ya que reparar no quedan bien se recomienda mejor no repararla sino que mejor cambiar toda la bomba o cambiarle el módulo que es el de que estamos hablando si no tira combustible por las tuberías y muchas veces la bomba pero también puede ser una entrada de aire entonces serciores el primero bien bien que esté llegando combustible a las tuberías de la bomba use la premiadora o la bomba mecánica la que está en el filtro hasta que llene de combustible acá si está seguro ya de que llega el combustible acá ya uno tira después revise que llegue corriente al módulo o sea desconecta esta piña que viene de la computadora esta línea estas líneas y revisa que haya corriente de ignición y corriente tierra o negativos entonces así sabrá si realmente es la bomba o el corriente que no está llegando la mayor debilidad de este vehículo es ésta entonces es la más probable pero siempre hay que ir primero descartando posibilidades que son las más baratas para que usted no vaya a gastar de un solo en el módulo y de repente no sea eso aunque esta es la línea esta es una línea de combustible la de entrada y la de retorno y sabemos también que aquí es donde va la polea la cual mueve la cual mueve toda la parte mecánica interna de la bomba entonces es necesario estar seguro primeramente antes de ir a hacer un gasto si realmente es esto estas líneas muchas veces cuando las cortan para desarmarlas como acá lo que pasa es que pierden la resistencia de las líneas si le puede funcionar le puede trabajar el vehículo después si la juega la une con estaño pero no lo va a trabajar mucho tiempo si se vuelven a dañar porque trae una resistencia son resistentes al calor son líneas metálicas entonces lo más recomendable es que cambiar este módulo y de su defecto toda la bomba que es muy cara como les digo amigos ahí les dejaré en las pantallas finales algunos vídeos que los cuales le van a servir como para determinar si es la bomba el problema porque recuerden que muchas veces para que no enciendan si un motor pueden haber varias causas primero la batería el motor de arranque la emisión tiene que estar seguro de que le da vuelta al motor si el motor da vuelta o gira y aún así no enciende entonces usted revisa que si hay combustible si no hay combustible entonces revisa que haya corriente aquí en la línea de la de la bomba y si llega al corriente entonces revisa que esté llegando el combustible desde el tanque hasta aquí hasta estas tuberías por medio de la tubería del filtro que no esté tapado el filtro de combustible entonces hay que seguir un protocolo para no ir a invertir o a gastar de puro gusto si les sirve el vídeo suscríbase les saludan a un cualquier pregunta y estamos en los comentarios muchas gracias